No más a él, probablemente unos posibles proyectiles que comenzar por parte de Rob, van a hacer spacing, no, mira, toma control del stage, recupera el Jairo, trata de hacer spacing. Y ahorita vemos claramente que Wilmer juega muy campeo, muy campero, porque así es como se juega Rob. Rob se juega de una manera en que no te tienes que acercar a la persona a menos que tenga la abertura totalmente necesario. Sí, no, o sea, vas construyendo porcentaje con tus proyectiles y si luego sabes que vas a conectar algo, puedes definir mayor porcentaje, pero siempre lanzar los proyectiles de forma retreating, de no caer encima, y claramente no hizo el spike. Sí, salió un hit bastante extraño el del down air, pero bueno, se mantiene aquí de vuelta el juego neutral, hay que mantener el control del stage tratando de cazar la caída de Rob. Claramente ahorita Rob está en una ventaja, no una ventaja, está en una... Ahorita está en uno de los setores de Rob, posiblemente podemos ver uno de estos setores, claramente que se vio totalmente, de una manera espectacular. Sí, sumamente incómodo tener que lidiar con el Jairo justo al principio del borde, porque Rob va a estar cubriendo las otras opciones, y si tú te llegas a pegar contra el Jairo, hay follow-up seguros por parte de Rob. Claro, y como estás agarrando de nuevo el escenario, ahí es donde puede aprovechar eso y hacer un power smash o un down smash. Darn es que se ha mantenido siempre paciente después de lanzarse hacia arriba, no ha buscado condicionar al oponente, sino más bien buscar el erdo super hard read. Pero bueno, tenemos un neutral un poco parejo, un porcentaje, realmente casi todos los golpes de Ike pueden conectar el primer stock arriba, se queda tranquilo, busca nada más policiar la caída. Pero ahorita están jugando de una manera muy, muy, muy hermosa los dos, se ve que están viendo los porcentajes en que quieren hacer los kills con fear. Ahorita Wilmer agarró un kill con fear de una manera espectacular, gracias a su rage, él puede matar desde 130% si él tiene rage todavía anteriormente. No, y el upthrow que por lo general, si tienes una plataforma en la parte de arriba... Claro, lo pueden matar casi al 100% a una persona. Y él teniendo rage todavía, claramente esto es un setup de muerte. No, y bueno, hay también un personaje pesado, pero en ese porcentaje nadie se ha salvado. Claro, no, de 180%. Aquí se ve claramente gracias al dash attack, están de nuevo parejos, es una pelea hiper parejísima, los dos están jugando de una manera muy espectacular. Se ve que los dos están aprovechando cada oportunidad que se les presenta y están jugando de una manera... Ike está haciendo los approachs debidamente porque cuando se le juega Rob, no le puede jugar de una manera tan alejada, porque éste tiene ya los gyros o tiene el... Sí, no puedes dejar que ahí tenga control del stage, porque cuando ahí tiene control del stage, va a hacer todos sus golpes retreating y tú te vas a quedar con menos distancia para tener opciones que puedan traviar o ponerse a Ike. Pero sobre todo Ike en el borde, que así como Rob tiene sus top, también tiene forma de cubrir varias opciones. Aquí se ve claramente que Ike necesita hacer bastante porcentaje porque Rob también es un personaje muy pesado, no es una manera, pero como es Ike... Mira, aquí gracias a... Bueno, no... No hay dinero en el aire, pero... Si le da dodge, el salto sale muy bien de esa situación, no se deja acondicionar, no le da la abertura. Wilmer que estaba esperándola pacientemente, sin embargo buen spot dodge, falta de cazar el salto como el demás, pero no lo consigue, es un poco de neutral, ninguno quiere hacer overcommit. No, y aquí claramente se puede ver que Rob, si consigue hacerle un grab, no, ya no está en condición de hacerle el bebop. ¿Sabes cuál es el bebop? Sí, el bebop. Ah, ok. El bebop es el down grab a au pair, pero... ¿Por qué será que todos los combos que vienen a partir de un grab a un aerial tienen nombres de onomatopeya? Bueno, así como el hu-ha. Como el hu-ha, el ding-dong, el beat-bop, puras onomatopeyas, man. Y bueno, 130 esta partida está nerviosa. Muy buen au pair por parte de nuestro contrincante Wilmer, que es Black. Se ve una partida, oh, ya, aquí, listo. Definió, no hay porcentaje que usted ha dado. Sin embargo... El problema de Rob es que es para volver a neutral y hay que es bueno en eso. Si gana la ventaja no deja bajar al otro. No deja bajar al otro. Pero Ike no tiene ningún grab para matar y tiene que conseguir al menos un dodge o algún inconveniente que tenga Rob para poder matarlo, porque Rob se beneficia después del porcentaje tan alto, así en un grab. Un punish a cualquier cosa de AFA, ya eficientemente... No, y sin embargo, el juego es todo parejo. La situation. Y bueno, vamos a ver aquí el segundo game. Smashville por parte de counterpeak. Vemos el spacing por parte de Rob. Que bien con el air dodge. Se ve claramente que tiene un buen punish entre los dos. No estamos cometiendo tantos errores, posiblemente. No, no es que la cagó. Estaba esperando el air dodge de Rob, pero... Oh, no, olvídelo, ya. Ya yo creo que esta partida ya se definió por parte de... Si, es sumamente difícil tratar de jugar agro contra un Rob, porque no va a ir hacia ti. Va a estar cubriéndote con sus opciones, seguro, tratando de que saltes o tengas que lidiar con el giro. Siempre colocándote en una situación donde no seas cómodo para ti. Buen punish al spot dodge. El último jab que lo consigue. Y bueno, de vuelta al neutral. Recupera control del stage. Trata de caer atrás y el roll que no lo consigue. El que lo saca. Realmente, ya vemos a AIK que tiene un poquito más de momentum en estas partidas. Pero, como la partida todavía es demasiado pareja, van a darse duro entre los dos hasta que Rob, listo, ya lo tenga de una manera con los secos del Jairo. No, y muy buen ser todo por parte del porcentaje de lo que estábamos hablando antes. Colocar el giro en el borde y sencillamente ir por un follow up, como ahorita. Mira, se liberó. El trompo no se queda mucho tiempo girando. No, y el trompo no estaba tan cargado. Tan cargado. Están tratando de cazar el air dodge. Hace sea drop. Wilmer no le da el espacio. Ahí con control del stage, tratando de conseguir el spike. Pero el fail por parte de Rob que se logra librar de esa situación. Lo hubiera hecho un poquito antes, lo hubiera agarrado desde la plataforma. Pero ya era un porcentaje de kill. No, y tenía muy bien condicionado el chill. Sobre todo porque con la presencia constante de proyectiles, a la hora de jugar el neutral, hace que tengas que tomar la opción del chill más seguido. Y como personaje que es Rob, ya en esos porcentajes altos, la opción del upthrow va a poder matar. Entonces, esa constante presión en el neutral de estar lanzando proyectiles.